hola gente de youtube como están espero que se encuentren bien ahora les traigo un nuevo vídeo les traigo un juego nuevo amigos que se llama Mr.Shang2 que es de los mismos creadores que el juego de Erickshan y de los Smiley Corp que son los de IndieFist acaban de sacar este juego amigos que vamos a ver qué onda por lo que viene luego aparece un conejo grande no sé si me va a percibir un conejote ahora vamos a ver las elecciones a ver qué onda si me dio niebla si me dio la extrema si 60 personas por segundo si la sensibilidad está hasta al tope no no la quiero tan al tope no salen a jugar el día de media y el día de baño el dije no hay otro ramos sí pero están bloqueados cómo se desbloquean no sé uy vean si es un conejo dos por A, uno de extremo, uno normal, obviamente uno normal, no sale a jugar ove, esta es la intro al juego, debo acertar con la fórmula antes de que sea demasiado tarde ¿funciona? ¿funciona? ok amigos a parecer ahí está con un científico con... intentando hacer una poción no sé para qué ¿qué está pasando? uy no, se le cae la poción varios años después vaya, este caso es impresionante un lugar perfecto para grabar mi siguiente video y darle más suscriptores a mi canal espero que la ley del científico loco sea verdad aunque seguro que es solo un cuento de la aldea ok amigos al parecer el tipo ese yo digo que fue el que se convirtió en el conejo yo digo que sí yo ahorita un youtuber famosísimo claramente soy yo no, no, no es cierto pero aquí un youtuber vino a investigar la casa del Mr. Shantou para ver qué onda ahora voy a ver acá a ver si puedo moverle algo no tenemos que investigar acá ah ven en la parte izquierda hasta arriba y se encuentra la llave y entra en la mansión del señor Shantou ok aquí está su mansión ok a ver todo me imagino que está cerrado aquí ok ah ok tengo que mover esto a ver si está la llave acá está ok morena coloca los cinco cuadrados en la posición correcta encuentra la palanca y rompe los maderos que impiden el acceso al túnel que carajo con eso ok ok si puedo abrir cajones abrir cajones como en todos los juegos así todos los horror games te podemos abrir cajones de hecho es un horror game me imagino tengo que escapar de aquí ok ok aquí más este ah pues no los puedo abrir baterías de linterna pero no tengo linterna no nota por fin estoy solo en esta casa necesito encontrar la fórmula correcta para acuilar mi enfermedad y demostrarle al mundo que no estoy loco que no soy un loco parece que este cuadro no debe ir en esta pared ah con razón me indica allá arriba que tengo que poner cinco recuerdos en la posición correcta ok o sea tengo que ponerlos en una pared no pero en donde el problema donde esta otra las pruebas están dando buenos resultados estoy muy cerca de conseguirlo tendré que empezar a hacer las pruebas en los humanos no la madre yo acabo de ver al conejo otra nota un hombre ha llegado a esta casa buscando refugio tiene una maleta con este instrumento musical lo dejaré quedarse pero no puedo permitir que me distraiga de mi objetivo ok creo ahí donde van los cuadros pero tengo que ponerlo yo me encontro yo me encontro con el juego yo me encontro con el juego no 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 aquí hay otro no tampoco va ahí tengo que ponerlo aquí está otro Tampoco Tampoco aquí No, la madre Puedo bajar por aquí, creo Puedo bajar por aquí No, digan, amigos, no Me encontré ahí en un cuadro Pero ninguna de esas cosas Donde tengo que ponerlo me dejó Me vio Ay, what the fuck Ya lo vio, ya la madre Si me vio Y viene pa'ca, viene pa'ca Y me atrapó, ¿cómo? Estaba del otro lado Ok, amigos Me acaba de matar una vez Y yo Ni idea Ok, vine a ver acá Un toy Ay, yo No, yo estaba de clave Entonces tengo que ponerlo Justamente en los lugares correctos Pero, ¿cómo sé dónde es? No Este sí va ahí Ok, ese sí va ahí Parte del alma Ok, tengo que encontrar tres Bala de escopeta Ah, esto no lo puedo matar No te agaches Hay más balas de linterna Pero yo ni linterna tengo Este grifo Bote un poco de agua Necesito un tubo de ensayo Un tubo de ensayo Un tubo de ensayo Para una muestra, dice Aquí va otro cuadro Pero No sé cuál Con eso tengo que poner exactamente Los cuadros de dónde van No sé Ah, aquí está otro cuadro Y eso por qué brilló A ver, voy a intentar ponerlo acá Ahí va Ok, ese sí va ahí Voy dos de cinco Palanca Palanca Encuentra la palanca Que rompe los maderos Que impiden el paso De al túnel Ok Pero, ¿dónde está el túnel? ¿Cuál túnel? Más este Bateria de linterna Igual las de escopeta A la madre, a la madre, a la madre Lo bueno que no le corre tanto, ¿eh? Me voy a subir por aquí Que es un atajo Esto Ok Voy a cerrar esto Ah, este cuadro también lo tengo que poner Ya me vio su madre A la madre Ya me vio Por acá, por acá, por acá Por acá, por acá Déjame Bajo, 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 bajo Aquí está otro Ahí venía atrás ¿Cómo carajo me ves? Si estaba del otro lado de la pared Llema, todos los besos Tengo cuatro baterías A ver, aquí tengo A ver, le Disculpen por el ruido, amigos Pero es que mis Crimes hacen ruido siempre Que grabo Nunca puedo grabar sin ruido Siempre tiene que haber ruido Del caso Terminado de aquí Vivo conmigo Y vimos con los corra, ¿ver? No se puede Bueno, que se puede Se puede No es mi deber ¿Dónde había visto Otra parte del arma? Había visto otra parte del arma Pero no me acuerdo dónde No, aquí no es A ver si no es arriba De hecho Dos de tres Nos falta Una Uy, ¿qué demonio? Uy, que viene persiguiendo El carajo del conejo Ahí, ya vi otro cuadrado Tengo que comprar otro cuadrado Ya vi otro Está allá arriba Pero ¿dónde carajo saca otro? ¿Otro recuadro? ¿Dónde? No he visto ya Yo no he visto Otro recuadro Donde Que agarre ¿Dónde lo agarro? No, este ya lo puse Ni idea No hay más cuadros Es otro cuadro Tengo la palanca Pero esta no sé ¿Para dónde es? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿What the fuck? Estoy en el ¿Dónde está? No hay más cárcel No hay más cárcel No hay más cárcel No hay más cárcel ares ¿Dónde está? Aquí está otro cuadro Estaba colgado Voy para allá Se va a regresar por acá Y vi cómo se regresaron Ni siquiera vino por acá Se voy por allá Lo sabía, asqueroso Ahí está, falta uno Un cuadro Este ya lo puse Su madre, su madre, su madre ¿Por qué está conmigo? Ahí está otro Porque ese ya lo puse, ¿no? Ya Falta uno Un cuadro Yo digo, el tipo subió, ¿eh? Creo subió No, ok, no, ya bajó Yo había subido Pero ya bajó No digan No encuentro el cuadro Aquí acabo de poner ese Se me atrapa aquí Ya valí Ah, ok Ya se desbloqueó algo Estaba ahí tirado el cuadro ¿Dónde? ¿Dónde será aquí? Puta Llave vieja ¿De dónde carajo Consigo eso? Si contrabas Encontré Los cuadros Se me pidió Una llave vieja Ahí Ahí lleva La pizza A la madre Me falta un pedazo De arma Pero Ni idea Encuentra Encuentra la linterna Y las pilas Y entra en el túnel Ya tengo las pilas Me falta la mugre linterna Encuentra el frasco vacío Y recoge los objetos Que ves en las notas ¿Frasco vacío? ¿Cuál? Su madre 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 ¿Frasco vacío? No tengo idea Que frasco Tengo 6 baterías Ahí me marca La llave No Acá mi hijo me mató Me queda una vida Creo Una vida Y tengo que encontrar ¿Qué? O sea Yo encontré la palanca ¿Por qué no tengo que encontrar Otra cosa? La llave vieja ¿De dónde carajo Se acuerda? No tengo ni idea La madre La madre La madre En mi cara No Ya 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 No Ni le corre Tanto I Found You Frasco vacío ¿De dónde? I Found You I Found Tan rápido Men I Found No puede ser Estoy maldito No me deje en paz No, y me mató ¿Quieres conseguir una extra? No amigos Yo en el siguiente video Ya lo voy a pasar Lo voy a jugar yo por mi cuenta No sale que no Y ahí está, me atrapó Genial, gracias por ofrecerse Para los experimentos Ven aquí, se sentirá genial con mi porción especial Me va a convertir también en conmigo ¿Verdad? Gracias Y ya acabó Mr. Chantum Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy Espero que les haya gustado Como les dije, yo lo voy a estar jugando por mi cuenta amigos Y en el siguiente video ya lo voy a pasar Lo voy a jugar por mi cuenta Pues para ver que es lo que tengo que hacer Porque ahorita nada más fue como de investigar Era mi primera impresión y así La verdad se ve bueno el juego amigos La verdad si se ve bueno Nada más que no sé que tengo que hacer Pues se lo voy a jugar por mi cuenta Para pasar a mi siguiente video Así que pues Si les gustó amigos Este video dejen su like Se suscriban al canal Y nos vemos en el siguiente video Chao 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 Gracias.